programación de tigo sports bolivia de hoy sábado 13 de roviembre de 2021 empezamos con a las 14 00 con dnn noticias deportivas estirada por tigo sports 2 a las 15 00 tenemos partido por la copa simón bolívar segunda división del fútbol boliviano garcía agreda de tarija versus san antonio de cochabamba recordemos que en la ciudad de cochabamba empataron dos a dos no hay diferencia de goles así es que vamos a ver cuál de estos dos equipos pasan esto irá por tigo sports a las 15 00 tenemos la clasificación del gran premio de brasil el fórmula 1 irá por 10 y en 3 15 45 tenemos partidos por las eliminatorias de europa francia versus casa están irá por y espi en 2 a las 17 00 tenemos hincha tv que irá por tigo sports 2 20 00 partido por la nba indian racers versus philadelphia 76ers irá por y espi en 2 22 00 no tenemos clínica de campeones que irá por tigo sports 2 esa es la programación de tigos por bolivia de hoy sábado 13 de noviembre de hoy